Este programa es presentado gracias a... Estamos en el segundo día de clasificatorias del torneo de Red Bull Neymar Jr. 5 en Panamá, gracias a sus amigos de Melcon Digital. Vamos a estar viendo los posibles candidatos para la final nacional. De hoy saldrán cuatro finalistas más para esa final nacional. Los ganadores irán a representar a Panamá a Qatar. Mi equipo es FC Fais y venimos de la provincia de Colón. Bueno, la verdad, nosotros somos... La mayoría de un grupo de personas jugábamos por un equipo de futbol once. Y ya se quedó la amistad ahí y siempre que hay una liguita o una cosita así, vamos a un grupo de cinco, de diez y la liga de diez participantes. La verdad, fue bastante relajado. El viaje no pesa, lo que pesa es pararse temprano para venir para acá, pero todo fue bien, gracias a Dios. Claro, venimos con alta expectativa porque realmente el último año que hicieron el torneo, nosotros fuimos uno de los equipos que ganamos todos los partidos de la fase de grupo cinco a cero. Así que venimos a superar la fase anterior y venir a ver si tenemos la oportunidad de ganar el campeonato del día de hoy también. Las expectativas son altas. Neymar Jr., siento que es un excelente jugador, un jugador que está proyectado mucho a nivel mundial, con muchas posibilidades de haber ganado el Balón de Oro. Y siento que este año, el próximo año, puede ser uno de los momentos para conseguir su Balón de Oro. Me gustaría conocer a Neymar Jr., más que todo porque lo admiro mucho su manera de jugar y siento que ir a este viaje a Qatar a conocer a Neymar Jr. sería una oportunidad grande para aprender y mejorar mi fútbol. ¡NPC Valle, con un 7! Esta Navidad, con tu recarga desde 5 Balboas, recibes 30 días para disfrutar de WhatsApp, WeChat, Telegram y muchas más. En Navidad, conéctate con los que más quieres. ¡Solo contigo! Bueno, participé una vez, hace un par de años ya, creo que fue la primera. Y, en verdad, está linda la experiencia y espero un buen fútbol. Parece que hay buen nivel. Viajar a Qatar, conocer a Neymar, en verdad me gustaría hacerle alguna cosita de ahora ahí. Estaría entretenido, muy divertida y seguramente va a ser una experiencia inolvidable. ¿Dónde es mi equipo? Bueno, en verdad tenemos un par de personas de todos lados, conocidos, amigos, así que tenemos buena química al final. Me gusta que es un torneo variado que le da oportunidades a varios jugadores de diferentes barrios a demostrar sus habilidades y su nivel futbolístico. Viajar a Qatar sería una experiencia única e inolvidable. Conocer a Neymar también y, sobre todo, conocer a otros jugadores de otros países, su cultura y sus habilidades futbolísticas. Yo pienso que Panamá tiene buen nivel futbolístico. Tenemos muchos jugadores de barrio que quizás no sean reconocidos, pero son muy habilidosos y tienen todo el potencial para representar a Panamá afuera. ¡Nosotros somos Neymar Modelo! Esta Navidad con tu recarga recibes 30 días para disfrutar de WhatsApp, WeChat, Telegram y mucho más. En Navidad, conéctate con los que más quieres. Ya estamos viendo a los candidatos que pueden salir el día de hoy, a los que vinieron y ya perdieron. Pero todos han disfrutado una gran experiencia con ese sueño de ir a conocer a Neymar Jr. Y arrancan los octavos de final de ambos torneos. Una de las discusiones durante el torneo fue la sanción del tiro penal por invasión del espacio del área. En el reglamento todo estaba muy claro. No se podía ingresar ni al área ni a su espacio aéreo para intervenir en un tiro a gol o pase. Tiro libre para el Valle y gol otra vez. Trajeron un manual de cómo hacer la pelota parada a los chicos del Valle hoy. ¿Otro gol? No, no, no. El árbitro dice que hubo invasión. Volvieron los man to man junto con las eliminatorias. No fueron tan repetitivos como en la primera, pero sí tuvieron la misma emoción. A Redimidos, en los cuartos de final, le tocó jugar su primera definición con esta dinámica. Y aunque los presentes dicen que no hubo tanta calidad entre los contendientes, la presión y el cansancio hicieron de las suyas. El jugador de Redimidos de color naranja lleva la pelota buscando el espacio, busca hacerse un lugar para sacar el tiro a gol. Lo espera la defensa bien parada. Prueba rebota en la pared. La tiene de vuelta el jugador de blanco. Redimidos presiona y el cansancio llegan, señores. Cae al piso el jugador. No puede aguantar. Y Redimidos avanza a las semifinales. Te lo digas, te lo digas, te lo digas. Te lo digas, te lo digas. Te lo digas, te lo digas. Ahí está, ven. A la cámara, más. Lo viste. Descarga ya tu app de cuenta virtual Ben. Realiza pagos, consultas y recargas. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Entre Redimidos y los elegidos, el partido por el tercer lugar. Dos equipos que no tuvieron un desempeño excelente, buscaban su posibilidad como mejor tercero a la final nacional. Sigue el partido entre Redimidos y los elegidos. No se sacan diferencia. Vemos pocas ideas. Buscando llevar al arco rival. Alguna individualidad. Algún tiro lejano. Tiro libre directo a la barrera. Hay que avisarle que la pelota no atraviesa a los rivales todavía. Buscando por arriba ambos equipos. Despejando la pelota. Las defensas bien paradas. Y ningún rebote favorece a los atacantes. Solo el jugador de Redimidos. Ahí tarda en controlar la pelota. Y se lo pierde. Va pasando el tiempo. Elegidos que prueba por fuera. La pelota que cruza frente al arco. Partido trabado en la mitad de cancha. Un ping-pong para ambos lados. Ninguno logra conectar un tiro directo al marco. Las defensas muy bien paradas. Tratando por arriba, por abajo. Pero ni los elegidos ni Redimidos logran llegar al gol. Siguen pasando los minutos. El partido sigue cero a cero. Y parece que vamos a tener otro man-to-man. Ahí dejando varios jugadores en el piso. El jugador de los elegidos. Pero nada que llegue al gol. Vemos que Redimidos cambió su jugador para el man-to-man. No querrán que se estire mucho esta vez. Porque termina cansando a los jugadores. Puede haber otro partido más. Vemos que la pelota se traba mucho. Se juega en el aire. Buscando el tiro desde lejos. Y llega la jugada final. La recupera el defensa de Redimidos. Y avanza solo. Con la suela. Uno por cero. Y Redimidos es el tercero del torneo A del día de hoy. Mi nombre es Julio Estrada. Representa el equipo de los Redimidos. Venimos directamente de Guarumalca y mi tío. Bueno, el torneo como siempre. Es difícil, competitivo. Siempre hay buenos equipos. Gracias a Dios. Pasamos la primera fase. Poco a poco. Partido a partido. Pasamos la segunda. Ganamos un gol de oro. Y llegamos hasta el tercer lugar. Gracias a Dios. Y estamos esperando resultados. Para ver si nos metemos entre los mejores. Bueno, me gustaría que mi equipo. Los Redimidos jugaran. Y llegaran hasta el final. Y viajaran a Qatar. A representar nuestro país. Y conocer a Neymar. Resistencia vs Hashi. Dos equipos invictos. Pero con muchos empates en su recorrido. Ganando por la mínima. Sin Mantumán. Se encontraron en la final del grupo A. Ambos ya clasificados a la final nacional. Buscaron saber quién era el mejor del día. Se reanuda el juego de sobrepique. Prueba directo al arco. Balón por arriba. Y la de vuelo. Resistencia también por arriba. Sin jugadas claras. Esto sigue cero a cero. Se viene el tiro de esquina para la resistencia. Pase atrás. Tocan a la esquina. Abre el pase de la muerte. Y gol. Gol de resistencia. Que se pone uno por cero arriba. Jugada de laboratorio. Practicada por los chicos. Dos. Con una superioridad clara. La resistencia. A pesar de perder muchos goles. Lograron comenzar en ventaja uno por cero. El día de hoy. Todos los equipos tienen un juego muy marcado. La diferencia que hace el valle. Es tener un central. Un mariscal. El capitán del equipo. No se mueve de su campo. Y está siempre parado. No como portero. Pero sí como último defensa. Delante de su área. Es el encargado de salvar las papas. Cada vez que arden. ¡Vamos! 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 Patea el arco y gol. La hizo rebotar en el rival. Sí, sí. El juez la vio. Uno a uno la final. ¡Qué viveza el ejecutante! Uno por uno se encuentra la final entre valle y resistencia. La recibe el mejor jugador de resistencia. ¡Ay! ¡Qué calidad señores y señores! Sombrereando al capitán del valle. El dos por uno en la final del grupo A. Y parece que esto va a ser todo. Dos por uno del partido. Jugador del valle demostrando su calidad. Este se fue el que hizo el gol. El jugador de resistencia se le queda parado viendo como que está haciendo este. Aprovechando para tirar lujos con toda la gente que está de espectadora. Y resistencia también empieza a jugar con la pelota del partido terminado. Mi nombre es Jonathan. Soy del equipo del Valle FC. Y venimos de Colón. Nos sentimos muy emocionados. Siempre enfrentamos cada partido con humildad. Bueno, no se ganó la final, pero ya estamos en la final importante. En la que importa de verdad. Siempre poniendo a Cristo por delante y con humildad. Ir a visitar a Neymar es otro sueño. El sueño era ganar algo y lo ganamos. Ahora el sueño, el mayor sueño es ir a otro país a representar a tu país. Conocer a Neymar, un astro, un crash, es otra cosa de otro planeta. Mi nombre es Armando Quintero, el capitán de la resistencia FC. Y nosotros somos de Chorrera, Panamá Viejo y Betania. La verdad, es como nuestro equipo. Se llama resistencia. Resistimos todos los partidos hasta el final. Y gracias a Dios salió la victoria, que es lo importante. Y clasificamos a la siguiente etapa. Bueno, en Panamá existe un buen talento en todos los barrios. No necesariamente en barrios, sino también en otros lados. Y bueno, nosotros podemos llegar y quién sabe, quedar campeones también. ¡Soy la primera nacional! La nueva billetera electrónica nacional, VEN, del Banco Nacional de Panamá. Es una app de cuenta virtual que te permitirá manejar tu dinero de manera fácil, rápida y segura. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Por el tercer y cuarto lugar del torneo B, Utakri se enfrenta a New Opportunity. Este equipo que hace referencia a su nombre porque perdieron la primera clasificatoria y volvieron a inscribirse para buscar otra oportunidad. Comenzando el partido rápido, Utakri se pone en ventaja 1 por 0, con el saque de meta haciéndola rebotar en la pared del arco y el defensa que la mete en propia puerta. Con un jugador más en cancha, Utakri sigue demostrando su superioridad. Presionando alto, se la roban al defensa ahí. Viene el segundo gol. Entonces se pone 2 por 0 para Utakri en la pelea del tercer y cuarto lugar. Vamos a ver si New Opportunity tiene chances de levantarse. Los chicos de New Opportunity no se quieren dejar. Arranca desde atrás el capitán del equipo. La lleva, avanza entre 3 y la falta personal. Vamos a ver, jugada tiro libre. Rebota en la defensa. No pueden, pero siguen buscando. New Opportunity no se quiere dejar. La recupera Utakri. Viene la contra. Rebota en la pared. No pueden asegurar el tercer gol. 5 contra 3. Y no pueden terminar de sentenciar el partido de los chicos de Utakri. Cuidado que New Opportunity avanza y está buscando recortar la diferencia. El cansancio empieza a ser de las suyas. New Opportunity deja un delantero. Y en la contra. 4 contra 2. Nada que hacer. Llega el tercer gol para Utakri. Y esto ahora sí es un partido liquidado. Recordando que los encuentros pueden tener un máximo de 10 minutos. O acabar cuando te sacan a todos los jugadores. Utakri se intenció en el encuentro haciendo el cuarto y quinto gol. Sacándolos a todos. Mi nombre es Ángel Reyes. Representamos al equipo Utakri. Somos el mejor tercero. Y el equipo representa la zona San Miguelito-Tocumen y Panamá Viejo. Bueno, la verdad. Todos hemos hecho un sacrificio bastante grande. Porque algunos faltaron a su trabajo y demás. Y en realidad lo que queremos es pasar a la final. Y ir con todos. No importa que sea de mejor tercero. Porque en realidad los últimos serán los primeros. Como se dice. El recorrido durante el torneo fue bastante difícil. Ya que el grupo estuvo bastante cerrado. Que el tercer lugar tenía un punto menos que nosotros. Y el primero tenía uno más que nosotros. Así que ya te imaginarás. Y más que todo eran equipos también que juegan bastante futsal. Y fue bastante difícil. Pero gracias a Dios pudimos sacar resultados. Bueno, la verdad. Sería una experiencia bastante buena. Ya que cada uno de nosotros en algún momento. Nos dedicamos al fútbol. Y es lo que más amamos. Y conocer a un jugador como Neymar. Top, élite como se dice. Sería una experiencia bastante bonita. Y representar al país sobre todo. Mi mamá. Se me olvidó decirte que venía a decorar. Es momento de estar juntos. Y Caja Grande quiere celebrar contigo. Compra tu Caja Grande con McFlurry. Y te regalamos los vasos navideños para tu colección. En la final del torneo B, San Isidro y Éxodo Esparta. Ambos equipos clasificados ya a la final nacional. Y con experiencia en el torneo en años anteriores. Buscaban el honor de coronarse campeón. Éxodo presionando bien arriba a su rival. Dos contra tres buscando el error del defensor. La recuperan. Pase al medio. Y viene el gol de Éxodo Esparta. Vemos en la repetición como el jugador de Éxodo. Va con delicadeza a tocar la pelota. Y lo ayuda el rebote. La rotación mete la pelota. Y se festeja. Tiro libre para San Isidro. Vamos a ver si tienen jugada preparada los chicos. Oh, de lujo. Intentaba por arriba de la barrera con una bicicleta. Pero la pelota no llegaba ni cerca del arco. Continúa el partido uno por cero. El último juego del día de hoy. Ya con ambos clasificados. Éxodo y San Isidro todavía quieren ganar. San Isidro no se va a dejar a pesar de ser un jugador menos en cancha. Pero Éxodo buscando aprovechar la superioridad. Saque de banda desde el costado izquierdo para Éxodo. Tocan por la línea el pase al medio. Por afuera y de vuelta adentro. Vemos acá en la repetición. Una de las jugadas más utilizadas para este torneo. El pase de la muerte. Que termina en el 2-0 de Éxodo Esparta. Con dos jugadores más en cancha. Éxodo sigue buscándolo. Y otra vez. Cruzan al medio. Se tira al piso el jugador. Y desde afuera el área. Ayuda a que ingrese la consentida. San Isidro con solo dos jugadores en cancha. Buscando recortar la diferencia. Pero Éxodo en su prioridad. Tirando taquito de lujo. Rebota en la pared. Y llega el cuarto gol. El partido está en liquidad. Y tenemos al segundo campeón del día. Vamos a ver cómo Éxodo se queda con el 4-0. O busca el último gol. Acá la pelota se frena dentro del área. Nadie puede tocarla. El árbitro va a ponerla de vuelta al piso. Y uno contra cinco sin mucho que hacer. Prueba desde lejos San Isidro. Pero este partido ya tiene nombre. Y el título va a ser para Éxodo Esparta. Éxodo siendo cinco jugadores en cancha contra uno. No termina de hacer el quinto gol. Se lo vuelven a perder. Y el árbitro da el pitazo final. 4-0 quedó la segunda eliminatoria del torneo del día de hoy. Mi nombre es Gabriel Alberto Bejarano Rivas. Representamos al equipo de San Isidro. Y somos de Buenos Aires. Bueno, yo juego cierre. Me tocó quedar más atrás. Defender el equipo. Dar el equilibrio. Vamos a la final nacional. Bueno. A competir. A guerrilla. Como lo hicimos. Y bueno. Dios primero. A sacar la victoria. Bueno. En la final de hoy perdimos. Lastimosamente. Pero bueno. Nos vinimos a hacer el trabajo. Que fue clasificar. Clasificar la final nacional. Y bueno. Hay que darlo todo allá. Mi nombre es Roberto Ceballos. Mi equipo es Éxodo Esparta. C3. Venimos de la ciudad de Colón. Se logró el objetivo. Que era lo principal. Llegar a la final. Se perdió un partido. En medio del camino. Pero supimos levantarnos. Y seguimos hacia adelante. Ok. Si llegamos ahí. Si quedamos campeones nacional. Una felicidad única. Va a viajar a Catarnos. Conocer a Neymar. Y ver lo que nos espera allá. Dios primero. Y lo vamos a cumplir. Se dio mucho talento aquí. En el convivio que tuvimos. Hay talento en Panamá. Y ahí. Esperamos mucho más eventos de esto. Para apoyar a la juventud. Y a los jóvenes. Haber ganado la final. Nos da motivación a seguir trabajando. Sabemos que lo que se viene es más fuerte. Y venimos preparados para eso. Dios primero el domingo. Nos vemos en la final nacional. Terminaron. Todas las clasificatorias. Del torneo de Red Bull. Neymar Junior. Fabian Panamá. Estamos listos. Con ocho equipos. Para la final nacional. Ese día. El ganador. Viajará a Catar. Para conocer a Neymar Junior. Hay un montón de talento. Muchos equipos. Que llevan favoritos. Otros que en el partido. Perdieron. Pero supieron levantarse. Para lograr esa clasificatoria. Hay un montón de talento. Tenemos equipos. Como el Niupi. La Iglesia. Tropical. Que han clasificado. Y que quieren lograr ese sueño. De conocer al astro del fútbol. Neymar Junior. Este programa fue presentado. Gracias a. La Iglesia.